Residentes en el sector Jovo Bonito de esta ciudad de San Francisco de Macorís exigen a las autoridades competentes la eliminación de un vertedero improvisado en esa localidad. Estamos aquí reclamando a las autoridades que ya como viene un huracán o una tormenta, queremos, como ustedes ven ahí, un vertedero improvisado. Queremos que las autoridades correspondientes vengan, pasen por aquí, por el sector Jovo Bonito, que por favor, para que no sea tarde, recojan toda esa basura. También a los ciudadanos de otras partes que vienen en las horas de la noche, vienen y tiran basura. Nosotros no queremos ese vertedero ahí. El sector Jovo Bonito le hace un llamado a que vengan y socorran la cañada. ¿Por qué? Porque como viene una tormenta, una hora, media hora de agua, eso se llena que no puede nadie pasar. Y viven, como ustedes pueden observar, viven personas al lado de la cañada. Yo tengo para decirles que aquí, yo no sé qué es lo que está pasando, porque esa zanja, ya un día como hoy, que es tiempo de ciclón, que ya viene el ciclón por ahí, ya eso pudiera estar limpio, mira la basura que hay ahí. Ahí pudiera venir un camión ya y sacar la basura de aquel lado y la de este lado, para evitar que esto se devuelva, que se pone, que no hay quien pase. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.